Hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy lunes veintidós de julio de dos mil veinticuatro. Iniciamos cantando. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Reconozcamos que somos pecadores y delante de la presencia de nuestro Padre Dios. Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados para que Él se digne perdonar cada uno de ellos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón. Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, por tu inmensa bondad, pedimos que tengas piedad. Señor, por tu inmensa bondad, pedimos que tengas piedad. Señor, ten piedad de nosotros. 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 de los otros, Cristo ten piedad, de los otros, Señor ten piedad, de los otros, Señor ten piedad, de los otros, oremos, Señor Dios nuestro, Cristo tu unigénito, confío antes que a nadie a María Magdalena, la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual, concédenos a nosotros por la intercesión y el ejemplo de aquella cuya fiesta celebramos hoy, anunciar siempre a Cristo resucitado y verlo un día glorioso en el reino de los cielos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Flor de María Rojas. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del cantar de los cantares. Esto dice la esposa. En mi lecho por la noche, buscaba el amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré al amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontré. Me encontraron los sentinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, acostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de incundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con jubilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. ¿Te han visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortales. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo Jesús venció la muerte, aleluya. Cristo Jesús venció la muerte, aleluya. Cristo Jesús venció la muerte, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro Al amanecer, cuando aún estaba oscuro Y vio la losa quitada del sepulcro Fuera junto al sepulcro, estaba María llorando Mientras lloraba, se asomó al sepulcro Y vio sentados, uno a la cabecera y otro a los pies Cuando había estado el cuerpo, donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús De pie, pero no sabía que era Jesús Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta Señor, si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo recogeré Jesús le dijo, María Ella se vuelve y le dice Radbolí, que significa maestro Jesús le dijo, suéltame que todavía no he subido al Padre Anda, ve a mis hermanos y diles Suba al Padre mío y Padre suyo Al Dios mío y Dios suyo María Magdalena fue y anunció a los discípulos He visto al Señor y ha dicho esto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Celebramos en el día de hoy La memoria de Santa María Magdalena Con el nombre de María Magdalena Hay muchos comentarios Y hay muchos enredos Y ante todo Hay muchas Invenciones Porque Algunos consideran Que fue una mujer Que estaba poseída De siete demonios Y Jesús expulsó esos siete Demonios Pero no se trata de Otros consideran Que era una prostituta Pero tampoco se trata de Era de una mujer Del pueblo Que entre todas Como las muchas otras Que conocieron a Jesús Creyeron en él Y lo siguieron Y María Magdalena Ella cuando comenzó a seguir a Jesús Fue Una persona Muy fiel A él Y Se dejó guiar Se dejó Inducir Se dejó Instruir por él Tanto es Que por eso es que Jesús Se le aparece a ella Pues en primer lugar Es la primera persona Que va a visitar La tumba Del maestro Y por ser ella La primera persona Es la primera También que se da cuenta De la resurrección De Jesús Porque Jesús Se le manifiesta Se le revela Ella dialoga Con Jesús Pero no sabe Que es que Jesús no lo reconoce Y tanto es Que no lo reconoce Que ella le dice Si tú te lo has llevado Confundiendo Ella A Jesús Con el Sepulturero El hortelano Dime dónde lo has puesto Y yo voy Y lo recono Y me lo llevo Cuando Ella le dice Esas palabras A Jesús Jesús se le manifiesta Se le revela Y cómo se le manifiesta Llamándola Por su nombre Pero no solamente Le llama Por su nombre Sino que le dice Por ejemplo Nosotros En la familia O en el vecindario O en el trabajo Tenemos Con alguien Que nos saludamos De determinada Manera Por ejemplo En mi trabajo Hay una persona Una dama Que Siempre que nos encontramos Y ella Desde que me ve Puede estar Lejos Pero desde que me ve Ella El saludo es Hermano y hermana ¿Sí? Hermano y hermana ¿Y por qué Me dice hermano y hermana? Porque En el audio Del evangelio Que envío Cada día Entonces yo digo Hermano y hermana Muy buen día ¿Sí? Entonces Ella me saluda Así Entonces Es la forma de saludar Entonces Jesús Saluda Llamar A María Como él acostumbra Y ahí es donde Ella lo reconoce Cuando Cuando Jesús Le dice María Entonces Ella se timbra Y dice Ramoní Es decir Ya hay un diálogo Más cercano Entre los dos Y Ramoní Que significa Maestro Y ya La tristeza El dolor La melancolía Ella se le va Y viene La alegría El gozo La paz Y no se queda Con esa Con esa palabra No se queda Con esa noticia Sino que Ella Pasa Y se lo da A conocer A sus discípulos Y le dice El maestro Ha resucitado ¿Cómo así que Ha resucitado? Vengan y lo verán Entonces Ella es la Primera Anunciadora De la resurrección Santo Tomás La llama Ella De una manera Particular Mira así como Les digo que Esta compañera de trabajo Me saluda hermano Y hermana Entonces Santo Tomás Le 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 dice A ella Que es La apóstol De los apóstoles ¿Y por qué? Porque La manifestación De Jesús De la resurrección Y que es ella Que va a anunciar A los discípulos Que el maestro Ha resucitado Y para Como clarificar Lo que decía Al principio De las confusiones Que se presentaban Porque también Otros consideran De que ella Era la hermana De Lázaro ¿Sí? Pero El 29 Dentro de 8 días Celebramos A santos María Marta María Y Lázaro Entonces Algunos dicen No, que era María Magdalena ¿No? Entonces son Totalmente Diferentes Era otra persona Es bueno Que nosotros Vayamos teniendo Claridad Frente a esto Para ir conociendo Más De la presencia Del Señor Ahí les dejo Y se entiendo Para que Hombre Lo busque Lo busque Y lo podamos Encontrar Y le podamos Decir al Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad Yo recuerdo Ya esa revista No sale O si sale No llega a mis manos Pero había una revista Que sacaba La editorial San Pablo Sí Los de San Pablo Y Esa revista Era una revista Trimestral O mensual Donde sacaban Las reflexiones De todos los fines De semana Del evangelio ¿Sí? Y al mismo tiempo Cuando En ese mes Habían Como en este Este tema De María Magdalena Yo recuerdo Pero eso así ¡Uh! Mucho 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 Yo creo que estaba En los primeros Inicios De la ordenación O próximo A la ordenación Donde tuve La oportunidad De leer Esta claridad Frente a lo que es María Magdalena Que nosotros A ejemplo De María Magdalena Que supo Reconocer A Jesús Cuando Cuando él Le dijo María Le llamó Por su nombre Cuando él También Nos llame Le llame a ti A cada uno De ustedes Por su propio Nombre También le podamos Reconocer Y que como María Le podamos Seguir ¿Para qué? Para que estemos Cerca a él Para que permanezcamos Con él Por intercesión De María Magdalena Presentemos Nuestras súplicas Al señor Y respondemos Todos diciendo Padre bueno Escucha Nuestra oración Iglesia Para que con el impulso Del Espíritu Santo Siga llevando La buena nueva De salvación A todos los rincones De la tierra Oremos Al señor Padre bueno Escucha Nuestra oración Los obispos En ejercicio Los recién elegidos Los sacerdotes Winston Mosquera Moreno Para Quildó Rodrigo Gallego Trujillo Para Palmira Y todos los sacerdotes Para que sean Pastores celosos Guías rectos Iluminados Y sabios Custodios amorosos De la grey Que les ha sido Encomendada Oremos Al señor Padre bueno Escucha Nuestra oración Por todos Los bautizados Para que con Nuestro testimonio De vida Acerquemos La salvación De Jesucristo A todas Las personas Oremos Al señor Padre bueno Escucha Nuestra oración Por todos Aquellos Que sufren Por diferentes Causas Para que unan Su cruz A la de Jesucristo Y crean En el valor Redentor Del sufrimiento Oremos Al señor Padre bueno Escucha Nuestra oración Por todos Nosotros Que participamos De esta Celebración Para que Dóciles A la acción Del Espíritu Santo Vivamos Compasión Y alegría Nuestro Sacerdocio Común Y oremos También Todos los días Por los sacerdotes Especialmente Los de nuestra Parroquia Oremos Al señor Padre bueno Escucha Nuestra oración Por todas Las personas Que piden Al señor Para sí Mismas O para Sus seres Queridos La sanación De una Enfermedad Que se Confíen A su Misericordia Y sepan Aceptar Lo que El señor Les quiera Dar Con la Certeza De que Él desea Solo el bien Para cada Persona Y sabe Que es Lo mejor Para cada Uno Sacerdote Rafael Uribe Sacerdote Sisto Quesada Robeiro Vázquez Catalina Padilla Zúñiga Angie Gabriela Torres Mosquera Francisco Valderrama Aguilar Armida Cuevas Fiorela Ojeda Leonardo Rivas De Arcila María Isabel Español Rodríguez Carmen Elena Roldán Padilla Segundo Palomeque Palacios María Ángela Parra González Quintiliano Rentería Martínez Riquelme Caridad Sosa Coni Lucía Moreno Figueroa Nora Elisa Lloreda Rentería Elidier Sifuentes Marín Pedro Abdo García Borja Humberto Vélez Gallego Alberto Gámez Palacios Oremos al Señor Padre Bueno Escucha nuestra oración Por todos nosotros que este día nos reunimos en torno al altar del Señor para que el alimento que recibimos nos impulse a vivir a plenitud nuestro encuentro con Jesucristo pan de vida preparándonos mejor para recibirlo en la sagrada eucaristía por ello hoy te pedimos que aumentes nuestra fe te dignes bendecir proteger liberar y santificar la vida de tus hijos y Beliz Díaz Ana Vega Pérez Cristina Vega Pérez María Elena Valderrama Julio Eduardo Herrera Valderrama Angie Gabriela Torres Mosquera Francisco Valderrama Aguilar Francisco Betances Connie Segura Segura Beni González Soyla Marte y sus amigas Odaris Sharon Irma Rosalba Mariana Pedro Abdo García Borja Humberto Vélez Gallego Alberto Gámez Palacios y Olga Rodríguez que se encomiendan a nuestras oraciones cotidianas para que todas sus metas y objetivos trazados a igual que la de cada uno de sus seres queridos sean logrados y te proclamemos Señor y dueño de nuestras vidas oremos oremos al Señor Padre bueno escucha nuestra oración eres el juez de vivos y muertos otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas ya que los has llamado a cada uno de tus hijos hermanos familiares padres y abuelos a tu santo reino te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos altagracia méndez luis emilio córdoba mena jaime de jesús herrera ramírez magdalena del socorro herrera ramírez eurania córdoba mena oneida córdoba de palacios gustavo albeiro arcos román para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad te pedimos padre que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna oremos al señor padre bueno escucha nuestra oración acoge padre santo las súplicas que te presentamos por cristo nuestro señor amén el señor el señor el señor a su amistad llevemos al señor la viña llevemos al señor la viña el señor él nos dará él nos dará su amistad el señor nos dará él nos dará su amistad bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas gracias por siempre señor hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre y todo poderoso el señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe señor los dones que te presentamos en la fiesta de santa maría magdalena cuya ofrenda el amor aceptó con tanta misericordia tu hijo jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor que con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor damos gracias al señor nuestro dios él es es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todo poderoso y eterno y darte gracias siempre y en todo lugar por cristo señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos y en este día de santa maría de la resurrección está siempre viva y siempre nueva dándonos así las pruebas cotidianas y evidentes de tu amor ellos nos han estimulado en el ejemplo y con el ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su imperecesión por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos cantando santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo 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 el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dándote gracias, lo perdió, y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comedid todo de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, tomé este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad, y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hija, de su muerte y resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has sentido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavid, llegar de Jesús García Gil y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico en este día. Flor de María Rojas, Altagracia Mendes, Luis Emilio Córdoba Mena, Jaime de Jesús Herrera Ramírez, Magdalena del Socorro Herrera Ramírez, Eurania Córdoba Londoño, Oneida Córdoba de Palacios, Gustavo Albeiro Arco Romano. A ellos, Señor, y a cuanto llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles participar del banquete celestial que tienes preparado para todo aquel que cumple fielmente tu sagrada palabra. De misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos. Por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo a todos. Padre, ministro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu banda de misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está y permanezca con todos nosotros. Como hermanos nos damos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Corredor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Corredor de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Este es Cristo, el Cordero de Dios Él nos quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A participar de su cuerpo Y de su sangre, Señor No soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén El primer día de la semana María la Magdalena Fue al sepulcro al amanecer Cuando aún estaba oscuro Y vio la loza quitada del sepulcro Echó a correr Y fue donde estaban Simón Pedro Y el otro discípulo A quien Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo han puesto Estaba María afuera Junto al sepulcro Llorando Mientras lloraba Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados uno a la cabecera Y otro a los pies Donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer ¿Por qué lloras? Ella les contesta Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Dicho esto Se vuelve y ve a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano Le contesta Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve Y le dice Raoni Que significa Maestro Jesús le dice No me retengas Que todavía No he subido al Padre Pero anda Ve a mis hermanos Y diles Subo al Padre mío Y Padre vuestro Al Dios mío Y Dios vuestro María Magdalena Fue y anunció A los discípulos He visto el Señor Y ha dicho esto Hay más beneficio En la Eucaristía Que en una semana De ayuno De pan y agua San Vicente Ferrer Quienes no tengan Ningún impedimento Pueden acercarse A recibirle Cantando Todos Aleluya 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 Nos apremia El amor De Cristo Para que los que Viven Ya no vivan Para sí Sino Para el que Murió Y resucitó Por ellos Aleluya 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 trae, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final, el pan que yo daré, es mi cuerpo vida para el mundo, el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí, como yo vivo en mi padre, yo le resucitaré, 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 yo le resucitaré en el día final Aleluya, Aleluya, Aleluya Subo al Padre mío, al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro, Aleluya, Aleluya, Aleluya Que la participación en tus misterios Señor infunda en nosotros aquel amor que impulsó a Santa María Magdalena a entregarse por siempre a Cristo, su Maestro que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Debemos ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Bendigamos y glorifiquemos a nuestro Padre Dios cantando con María nuestra madre Dulce Madre no te alejes tu vista de mi no apartes Ven conmigo a todas partes y nunca solo alejes Y ya que me proteges tanto como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Por intercesión de Santa María Magdalena imploramos tu gracia de bendición y sanación Para todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos Para que tu Padre de bondad y misericordia Les dé la salud corporal y espiritual Y a todos los que en este día Tú les estás regalando un año más de vida Bendícelos y santifícalos Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal Despertar con Dios Despiértanos con tu santa bendición En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Un abrazo grande Bendiciones